Vamos a cambiar de tema, vamos a charlar de una estafa, una super estafa. Prácticamente a todo un pueblo, a 4.000 vecinos estafaron. Rolo nos va a contar de qué manera se llevó esta estafa adelante. ¿Qué haces, Rolo? ¿Cómo te va, Domi? Buenas tardes. La historia realmente que tenemos que contar, que mostrábamos anoche en Telenoche, tiene que ver con algo que se fue desarrollando en silencio en la localidad de Mercedes durante los últimos años. Había un señor que se llamaba Néstor de Grutola, que tenía una casa de artículos para el hogar, una casa que había heredado de su padre. Esos negocios que en una localidad permanecen durante décadas, en los cuales la gente confía. En un momento a Néstor de Grutola se le ocurrió empezar a tomar ahorros de los vecinos prometiéndoles un capital. Él tenía una pequeña financiera que tenía que ver con la venta de electrodomésticos. Para venderte la heladera te financiaba las 10, las 12 cuotas, lo que necesitaras. Pero en un momento empezó a tomar plata de los vecinos. Le decía, tráeme tus ahorros y yo te doy un 8, un 10% mensual, aún en dólares. O sea, una tasa muy por arriba de la que ofrece el mercado formal. Esto, imaginate, en Mercedes corrió de boca en boca por todos lados porque de Grutola siempre pagaba. Siempre estaba él en persona, en su negocio, en un entrepiso, recibiendo la plata y pagando todos los meses los intereses. Les daba una chequera a las personas donde le ponía la fecha en la cual les iba a ir pagando los intereses. Firmaba unos contratos de mutuo donde se decía en qué fecha le iba a devolver todo el capital. Y en un momento incluso les decía, si vos los intereses no los retirás y los dejas, yo te subo un puntito a la tasa de interés. En lugar de ser 9, te la paso a 10. Así llegó el punto en el cual todo Mercedes hacía cola en la puerta de la casa de electrodomésticos para ir con un sobrecito. Y claro, dejaban la plata y a todos le pagaban y de Grutola cumplía siempre. ¿Rolo, cuánto duró? ¿Durante cuánto tiempo sucedió esto? Esto, dicen, en Mercedes creen que esto viene desde hace más de 10 años. Esto es lo que dicen en Mercedes. Los ahora estafados. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? De Grutola venía pagando bien. Incluso lo que dicen los ahorristas es, a veces te decía, che, dame un día más para darte la plata. O a veces, si ellos necesitaban el pago del interés un día antes, te decía, vení, tené el problema y te lo pagaba. Incluso en la familia hay otros negocios y por ahí él intermediaba. Si vos querías comprarte una camioneta, te decía, dame la plata a mí, yo te la saco por allá. Ahora, todo parecía ir bien hasta que a fines de mayo, junio de este año, empezó a demorarse unos días de más en los pagos. Y el 8 de junio, y te estoy hablando, Domi, de hace dos meses, cruzó a la ferretería que está enfrente de la casa de artículos para el hogar, donde tomaba los ahorros, pidió una soga prestada, fue a un galpón y se colgó. Ah, bueno. Se suicidó. Con el local lleno de gente. A partir de ahí, se cortaron todos los pagos, todas las devoluciones, y el dinero se fumó, desapareció. Claro, esto, Rolo, perdón, era todo pueblo, todo de palabra, ¿no? Además, no había papeles legales en todo esto. Había unas chequeras, había unas chequeras, había unos contratos de mutuo, que estaban firmados en persona por De Grutola. Pero claro, De Grutola murió el 8 de junio. Entonces, la gente empezó a ir a la... Claro, empezó a ir a reclamar y decir, no sé, está, fue un muerto, ¿dónde está la plata? ¿dónde está nuestro dinero? Yo estuve hablando con algunas de las víctimas, y te muestro las chequeras, pusieron 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, hay gendarmes que pusieron plata, hay policías que sacaban créditos en las mutuales para ponerlos ahí, gente que vendió casas. Hay una jubilada de 82 años que puso la plata en su casa y murió, y ahora ellos hablan de 4.000 damnificados de 35 millones de dólares, y en el medio está la viuda, Claudia Parodi, a quien le están reclamando ellos que paguen, que devuelva la plata. Y ella dice, yo no tengo nada que ver con los negocios de mi marido. Mira, haceme un punto ahí que la quiero sumar justamente, a raíz de todo esto que vos presentaste y contaste anoche en Telenoche, Mari Abiuso viajó hasta Mercedes, estamos en vivo, está con alguno de los damnificados en el lugar, ¿qué haces, Mari? Domi, Rolando, ¿cómo están? Y primero marcar esto que ayer Rolando dejaba muy clarito, nosotros llegamos hace un ratito nada más, se empezaron a juntar los vecinos, pero antes de hablar con ellos quiero mostrarte lo que pasó. Se llenó de policía, fue impresionante, no llegamos a estar más de dos minutos acá con la cámara antes de que empezara a haber policía, porque hay una decisión de custodiar este local, también está muy custodiada la casa de la viuda que sigue estando acá en Mercedes. Ahora son menos, hace un ratito incluso eran más. Esto es un poco pueblo chico, ¿no? De alguna manera. Se conocen, recién se acercaba la policía y nos saludábamos, y es más, dicen que también hay policías dentro de los damnificados. Apagame, que están acá viendo, claro, viéndose a sí mismos y escuchando la historia, pero están algunos de los vecinos. Es una pequeña muestra, Rolando estuvo relevando, y imagínense que si estamos hablando de 35, vengan para acá, por favor. De 35 millones de dólares y de tantos vecinos, es porque son muchos los damnificados. Esto me decía, todo Mercedes. 4.000, dicen. Así que mirá. ¿Cómo se llama usted? Aníbal. ¿Y cuánto está reclamando? No, yo 400.000 pesos. Yo lo mío es poco. ¿Sabes? Porque la puse, yo cobro la mínima de jubilación. Con esto tengo otra jubilación. Tenía. Tenía. Yo no tengo ni jubilación ni plata. ¿Y ahora? Nada, nada, nada. Venían, lo que decían ustedes es que las caras visibles son los que pusieron menos, ¿no? Como lo, vos me decías, que montos que a ustedes sí los complicaron. Y sí, son ahorros, pequeños ahorros que tenemos nosotros, y que es para hacer un emprendimiento, tener un mejor pasar de vida, pero hay gente que, la gente realmente somos todos, nosotros ahora faltaron, pero hay mucha más gente que viene, que somos los trabajadores, pero hay mucha gente que tiene mucha plata. Marcelo, vos decías que venía pagando bien, o sea, que recién al final hubo algún problema. No da la impresión de que acá, digamos, haya una cuestión financiera. Ustedes insisten en que la plata para pagarles está. Creemos que está. O sea, todos tenemos entendido cómo que está la plata. O sea, si es por cuestión financiera y por capital, tienen capital como para responder, pero bueno. Familia, o sea, es una familia de Mercedes, no solo la viuda, la familia entera es de acá. La familia entera es de acá, no solo la viuda, sí, sí. Ellos en este comercio, es un comercio que tiene más de 50 años, comenzado por el padre, ¿no? Y la madre. Que originalmente era de electrodomésticos y de vino, en financiera, informal. Oscar, vos hace un rato me dijiste que alguna vez esto que parece inimaginable a vos se te había ocurrido y le preguntaste a Néstor qué pasaba, si a él le pasaba algo. Un día, si a él le pasaba algo. Y él me dijo, ¿cómo mi familia? Responde todo a mi familia, son tres hermanos y la señora. ¿Y ahora qué te dice la familia? Que nada, que ellos desconocen todo. Cuando la viuda dice que desconocía que había una financiera, cuando yo subí arriba a firmar los contratos y ella estaba ahí, decía que no puede desconocer. Después, convivencia con todo, hay un abogado que era de la familia, que ahora no está, era abogado del municipio también, y supuestamente socio de Néstor, así que... Acá parece, digo, lo veía recién que se acercó, ¿se imaginó que podía pasar una cosa así? No, jamás. Jamás, yo no pensaba en eso. Uy. Yo soy una persona humilde, que puso los pesitos. ¿Cómo es su nombre? Mario. ¿Y qué puso él? Quería irme de vacaciones con la patrona. Mario, ¿cuánto pusiste? Me puse más o menos como para tirar, qué sé yo, ponerle en dólares sería 3.000 dólares, 4.000 dólares, más de eso. Un ahorro importante para... Sí, sí, porque yo tenía una gomería, fui ahorrando, ¿viste?, comprando dólares, por ahí venía uno y me decía, negro, no me cambiás, 10 dólares, 20 dólares, yo se lo cambiaba porque para mí era fácil ahorrar la plata, ¿viste? Y digo, yo se lo voy a... Vamos a ir así, el día de mañana, vamos a vacaciones. Bueno, te veo, digo, hay mucho enojo, hay mucho enojo, pero a vos ya te veo, además de enojado, obviamente triste. Sí, triste. Lo conozco de... Cuando Néstor tenía 9 años. O sea, es como que te estafó un conocido, digo, un amigo. Hoy tengo 75. Y acá estoy, con una mano atrás y otra delante. Luchando con la compañía, a todos los muchachos. Como le pasa a él, hay mucha gente, hay otro hombre que tiene cáncer y había puesto plata acá para la droga, gastaba 5.000 dólares de droga por año, ¿viste? Y también quedó una nada. Otro hombre... Acá hay una cosa que, perdón, que te interrumpo, Oscar, y quiero hablar con todos y todos los que tengan ganas de contar. Pero hay una cosa que es importante para entender y que queda muy claro ayer en lo que contaba Rolo. La lógica de un lugar que todos conocen. Claro, de confiando. Que estaba acá a la fila. Claro, claro. Como nos decía Mario, ¿no? Una persona a la que vio crecer directamente. ¿Qué me querías decir? Esto es lindo, porque la gente que tiene crédito acá, le mandan para pagar. De hecho, venden. Los productos, quiere decir. Le mandan cartas a la gente para que paguen los... El que compró una heladera en cuotas... El que compró una heladera le mandan para que la paguen. Por eso... Le mandan un link para que ellos paguen lo que siguen... ¿Y qué papeles tienen? Eso es. Preguntan acá por los papeles. Ustedes algo habían mostrado. Ayer tienen... Mirá, acá me saca el papel. ¿Cómo es tu nombre? Hola, Oscar. Oscar. A ver. Tenemos otro Oscar. De Grutola, cuponera de cobros. A ver, ¿cómo es eso? Contame qué es esto. Bueno, esto es lo que este señor Néstor Domingo de Grutola nos daba para que nosotros... Acá tenemos el capital, supuestamente, que habíamos colocado. A raíz de este capital... Este, tu capital es 280 mil. No, el capital es esto. 2 millones 800. De lo cual él me daba por mes el 10%. Obviamente que entré. Se me paró el corazón y no es mi plata. Dios mío. Obviamente que entré. No solo esto... ¿Te llegó a pagar? Sí. ¿Cuántos años estuviste invirtiendo acá? Año y medio, 19 meses, más o menos. O sea, vos cobraba siempre y al cobrar uno se va quedando tranquilo. Aparte, no solo eso. Yo tenía un camión, transporte, lo vendí. Dijiste, claro, vivo de interés. Estaba a punto de jubilarme. Y como esto era un... Era gente de acá, gente de confianza, lo conocíamos. Yo... Ahora, esto, digo, te das cuenta que no es un... Digo, no es... No, no, no. No es un papel oficial, pero... Quiere mostrar mi nombre y apellido. No tengo ningún problema porque mañana viene la justicia o quien sea. Es plata, claro. Yo tengo como demostrar de dónde saqué el dinero. Claro. Sí, yo vendí un camión. Ahora, a mí hay algo que me sorprende de esto que es... Lo primero que yo pensé cuando veía ayer la noticia y esto que contaba Rolando, y Rolando seguramente va a poder ampliar, es... Uno se imagina, bueno, acá hay una estafa piramidal, ¿no? Nadie cobraba los intereses, le iba pagando a algunos con lo que entraba a otros. Pero esto lleva años. Pero no, acá lo que dicen es que lleva años y que hay una familia con capital para responder. A ver, hace un punto ahí, Marín. Acá nadie quiere ensañarse con... Claro, hace un punto ahí. Haceme un punto ahí porque esto quedó también en la duda. ¿Qué es lo que supuestamente pasó, Rolo? Porque si hace 10 años que viene, es un local que todo el mundo sabe, te da una cuponera que dice de Grutola, o sea, está todo como plasmado, con papelitos, ¿qué pasó si venían pagando siempre y ahora no? Hay muchas hipótesis, Domi, todavía no hay certezas. Lo que se cree es que Grutola trabajaba con una financiera. Sí. Que trabajaba con una financiera y que le cortaron el crédito a él en algún momento. Esto es la más benévola. La más negativa tiene que ver con el famoso esquema Ponzi, que es, yo tomo préstamos, tomo plata y le voy pagando intereses a los que van entrando con lo que me dieron los que me pagaron primero. Y no entró más gente. Pero no hay ninguna generación real. Claro, todas las esquemas piramidales que había en la Argentina, de generación Zoe para abajo, se cayeron este año. Hubo algún problema con la rotación de capital que estaban haciendo que les impidió seguir con la rueda. Acá lo que no se entiende de Grutola es, él, ¿de dónde sacaba la plata para pagar los intereses? Porque en general las financieras lo que hacen es tomar plata de ahorristas, pagarle interés, pero después prestarle plata a otros a un interés mayor. Y en la diferencia entre lo que le pagan al ahorrista que les dio la plata y lo que le cobran al que les pidió el préstamo, está la ganancia. Pero por lo que se sabe, de Grutola solo daba pequeños créditos para comprar heladeras, para comprar lavarropas. Y lo que cuentan las víctimas, quienes están con Marina, con los que estuvimos hablando nosotros, es cuando vos veías el principio del mes, había cola de gente para ir a dejar plata, pero para ir a comprar electrodomésticos era uno de cada diez. Con lo cual acá hay una parte del rompecabezas que falta. Y quiero destacar esto. Cuando fuimos nosotros también estaba lleno de policía la casa de Grutola y estaba llena de policía la casa de la viuda. Nadie explica por qué hay tanta policía. ¿Por qué? Y lo que se dice en Mercedes es que lo que están protegiendo es el negocio de alguien mucho más poderoso que de Grutola. Alguien que quizás le soltó la mano en algún momento, pero que tiene el poder y las influencias en Mercedes como para disponer de la policía. Cuando fui yo estaba el comisario parado en la puerta de esta casa de Grutola. Claro, porque llama la atención, ¿no? No es común. ¿El lugar está cerrado desde que se suicidó este hombre? Dicen que abre de a ratos. Que algún día abre, que otro día no abre, siempre con un policía adentro. Lo que dice... No nos hablamos con los abogados de la viuda. Que dice, yo solo soy abogado de la viuda. Y la viuda lo que va a hacer es poner todo en la sucesión. Que vayan a la sucesión y ahí reclamen. Pero con toda la furia, dice, en la sucesión puede llegar a haber un capital de un millón de dólares porque de Grutola solo tenía un campo. Y la casa. Pero lo que tarda una sucesión... Claro. Lo que tarda una sucesión... Al recontra premio lo cobras... Y encima con lo complejo que va a ser el rellamo. Nacho, y encima hay un pedido de quiebra. No, bueno, ya está. Y encima hay un pedido de quiebra. Con lo cual si hay un pedido de quiebra, le dan curso, van a ir a concurso y cobrarán dentro de décadas. Lo que dicen las víctimas es, la plata tiene que estar en algún lado. Lo que se dice en Mercedes es, de Grutola compraba propiedades, pero las propiedades no están. No están a la vista. No hay... No estarán a nombre de otra persona. Es una cantidad inmensa, como se dice. Y bueno, eso sería... Ahí es más complejo también. La justicia. Sí, también se están animando de a poco las víctimas a hacer la denuncia. Formalmente hay 60 reclamos presentados por 600 mil dólares a esta hora. Pero estuvo la feria en el medio y hay grupos de WhatsApp y hay contactos entre las víctimas que llevan el número real a 4 mil personas a más de 35 millones de dólares. El tema es, ¿cómo se sostuvo este negocio? Y por qué también nadie del municipio se fue a preguntar qué hacía tanta gente llevando plata a un negocio que no funcionaba legalmente como financiera. Nadie de la FIP se preguntó qué estaba pasando en ese negocio, que entraba tanta plata. ¿Dónde está contabilizado todo eso? Bueno, son muchas preguntas que hay alrededor de esto y que quizás expliquen las respuestas a esas preguntas, por qué hay tanta policía custodiando toda esta situación. Cuando hubo marcha, sí, se rompió una vidriera, una marcha. La viuda dice, a mí me amenazaron en algún momento, pero nada justifica este despliegue. ¿Qué pasa? ¿No hay inseguridad en Mercedes que pueden darse el lujo de poner a los policías a cuidar la casa de artículo del hogar? Es raro realmente todo lo que sucede alrededor de esto, que es el drama de muchísimos mercedinos. Totalmente. Bueno, gracias Rolo, gracias Marina. Ya vamos a seguir con el tema.